¡Quítate, Omega! ¡Quítale la máscara al factor! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Quítale la máscara al factor! 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 ¡Quítale la máscara! Oh Señor, oh Señor, oh gente, oh gente, oh gente Mourinho, 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 Mourinho Sушanich everyone ¡Desmadre! ¡Desmadre! ¡Juro, juro, juro! ¡Duro! 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 ¡Mirá de la máscara! ¡Factor! 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 ¡Factor ¡Otra vez, porque no grabé! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez!